Estos son los Realme Boots Q2. ¿Quieres conocerlos? Pues quédate en este vídeo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a conocer estos Realme Boots Q2, unos auriculares que están llegando para acá, para el Ecuador, con características como el modo juego para que podamos disfrutar de Fortnite, etcétera, sin ningún tipo de problema. Y también tenemos una especie de cancelación de ruido en las llamadas para que los micrófonos puedan pues recoger de mejor manera lo que es únicamente el sonido de la voz. A lo largo del vídeo vamos a ver el unboxing, vamos a ver cómo interactúan con la aplicación con la que son compatibles y todos esos aspectos que nos interesan en estas primeras impresiones. Eso sí, antes de continuar te sugiero que te suscribas al canal para que estés pendiente de todo el contenido que traemos. No te olvides también que en Pixelsc.tech tenemos un portal web muy interesante de noticias tecnológicas y pues bueno dicho esto empecemos viendo el unboxing. Y bueno como ustedes pueden ver esta es la cajita, por este lado de acá nos indica algunas características estrella de nuestro producto, por este lado de acá nos indica los 88 milisegundos que tenemos de latencia, también la cancelación de ruido en las llamadas y en su interior como no nos encontramos con los manuales y la tarjeta de garantía, repuestos para que podamos intercambiar las almohadillas y adaptarlas a nuestros oídos, un cable micro USB para poder realizar la carga y como no aquí tenemos ya nuestra cajita en esta forma ovalada que la verdad está bastante compacta y dentro de ella ya nos encontramos nuestros auriculares como lo pueden ver. Y bueno como ustedes pueden ver la caja es bastante compacta, tenemos un imán que bueno cumple con su función, la tapita no se va a desprender cuando lo llevemos en el bolsillo, etcétera. Tenemos el puerto micro USB para realizar la carga y no sé qué tal lo ven en la cámara pero aquí tenemos el único led en este case que se va a encender únicamente pues cuando lo estemos cargando. Y bueno aquí tenemos nuestros auriculares que la verdad tienen este diseño de pastilla que está bastante compacto. Por supuesto tenemos las almohadillas que los hacen in-ear para que podamos tener cancelación de ruido pasiva. En este lado de acá tenemos lo que sería el panel táctil y bueno la cajita tiene una capacidad de 450 miliamperios para extender hasta 20 horas la reproducción de nuestros auriculares. Por su lado los auriculares en cambio nos ofrecen hasta 5 horas de reproducción continua, aunque bueno esto como ya lo sabemos pues depende mucho del volumen al cual lo estemos utilizando, si está el modo juego activado, etcétera. Y bueno así es como queda cuando ya nos los colocamos, la verdad es que están bastante cómodos, siento que sí se adaptan bastante bien, no noto que se muevan para nada. Y sobre todo me gusta que no sobresalen tanto del oído como ustedes lo pueden ver aquí en esta parte. Y pasamos a hablar en cambio de las características que estos auriculares nos ofrecen y en este caso contamos con un IPX4 que nos permite pues resistir lo que es el sudor, salpicaduras de agua, etcétera. Tenemos una latencia de 88 milisegundos que tal vez no se equipara a los auriculares gaming como los Black Shark, los QCY, pero ya vamos a ver igualmente en la review, vamos a hacer la prueba de latencia para ver qué tanto nos afecta esto. Además contamos con una cancelación de ruido en las llamadas para que los micrófonos recojan de mejor manera únicamente la voz y tengamos una interacción con nuestro interlocutor más adecuada. Bluetooth 5.0 y por supuesto contamos con los códecs de audio SBC y AAC, lo que los hace compatibles al 100% con lo que sería iOS o cualquier Android o cualquier dispositivo que tenga Bluetooth pues no vamos a tener ningún problema para disfrutar de la mejor calidad de sonido, etcétera. Además son compatibles con la aplicación Realme Link que nos va a ayudar a ver qué tanta batería tenemos en nuestros auriculares, vamos a ver un par de ecualizadores, podemos configurar también lo que son los paneles táctiles entre otras cosas y bueno más bien vamos a mostrarles poniendo la pantalla por este lado de acá pues cuáles son estas opciones que podemos configurar etcétera para aprovechar de mejor forma nuestros auriculares. Y bueno como les dije hace un momento la aplicación se llama Realme Link, es de esta que está acá, le vamos a hacer clic. Yo ya tengo configurados mis auriculares con la aplicación, solamente tienen que crearse su cuenta en la aplicación, los vinculan vía Bluetooth y ya los tienen listos. Como ustedes pueden ver en la pantalla principal nos indica que tenemos nuestros auriculares conectados y tenemos el porcentaje de batería de los mismos. Además en esta parte de acá de efectos de sonido tenemos un efecto equilibrado entre todos los sonidos, podemos también ponerle un Bass Bust y también tenemos acá el tema fuerte para el micrófono, para escuchar de mejor forma lo que son las voces. Por supuesto también tenemos lo que es el modo juego que lo podemos activar o desactivar directamente desde nuestra aplicación o también lo podemos hacer si mantenemos los auriculares pulsados. Como ustedes pueden ver ahí se queda activado y para desactivarlo pues también tenemos que mantener ambos pulsados, llega el sonido y como ven pues se desactiva de forma automática. Ahora bien tenemos acá los ajustes para el panel táctil que yo ya los tengo pues configurados a mi gusto. Tenemos un doble toque para la pausa, un triple toque para lo que es siguiente o retroceder y también si mantenemos pulsado cualquiera de los dos auriculares se debería de activar nuestro asistente de voz que en este caso pues es Google y como ustedes pueden ver pues aquí ya se activó y nos está escuchando perfectamente. Entonces bueno ahora vamos a hacer una prueba con los otros comandos, vamos a darle doble clic para ver si se empieza a reproducir la canción y aquí la tenemos. Si le damos otro doble clic se va a pausar la reproducción como lo ven en la pantalla y si le damos tres pues va a ir a la canción siguiente, vamos a hacerlo otra vez, ahí está y si le damos tres en el lado izquierdo pues va a retroceder la canción como lo están viendo ustedes en la pantalla. Y bueno pues este fue el unboxing y las primeras impresiones que nos dejan estos auriculares en los cuales pues bueno el audio lo noto que está bastante bien, habría que seguir utilizándolo unos días para traerles en la review pues una conclusión más exacta sobre este sentido, pero en general la verdad es que me gusta muchísimo el diseño, son bastante compactos, veo que los paneles táctiles interactúan bastante bien, casi no hay fallas y son unos auriculares con el panel táctil muy bien marcado, entonces no nos va a costar acostumbrarnos a ver dónde le picamos, etcétera, como suele suceder en algunos modelos. Y pues bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy, si te gustó dale like, suscríbete, déjame en la cajita de comentarios cualquier duda o sugerencia que tú puedas tener para la review o escríbeme directamente a mi Instagram personal en donde yo siempre trato de contestar a todos sus mensajes. Así que bueno dicho esto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!